Ya, ya, relájense nomás, les digo, ¿ah? ¡Está bien vieja! ¡Está bien vieja! No, conmigo no hay nadie que... ¡Uy! Ni nada por el estilo, ¿ah? Ustedes también relájense, ¿ah? Relájense, ¿ah? No, es verdad, lo estoy diciendo bien... Yo soy bien barrocito, por si acaso, ¿ah? Yo vengo de un barro bien bravo, ¿ah? Y si te meto chaveta en una... Y a ustedes, en sus casas también... Cualquier cosa yo le meto cuchillo a ustedes, ¿ah? No, yo soy bien bravo, ¿ah? No, no me conocen, soy recontra bravo, ¿ah? Ya, vamos, 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 vamos al cuerpo de baile, vamos, vamos Ya, vamos al cuerpo de baile, vamos, vamos de una vez Ya, 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 ey, ey Estamos todos listos, ¿no? ¿Ya estamos todos listos? ¡Oye, compadre! Ya, esto, ahora sí ¡Lancha la música! ¡Lancha la música! ¡Lancha la música! Oh, yo quiero tiquitiqui, tiquitiquitar. Es en esa danza que mi bó la balanza y un poco de oro a mí para brincar. Es en esa danza que mi bó la balanza y un poco de oro a mí para brincar. Las barrianas de perras caídas, vasparito nuestro que el mar. Las barrianas de perras caídas, vasparito nuestro que el mar. ¡Ah! 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 ¡Ah, Lucia! ¡Ah, Lucia! ¡Tique! ¡Abajo! ¡Ruega, Lucia! ¡Ruega! ¡Ruega, Lucia! ¡Ruega, Ruega! ¡Esta es Gila! ¡Gendita! ¡Bate forte o tambor! ¡Yo quiero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá! ¡Bate forte o tambor! ¡Yo quiero tiqui-tiqui-tiqui-tá! ¡É nessa danza que meu boy bala! ¡Sai um pouco de glória! ¡Vem para brincar! ¡É nessa danza que meu boy bala! ¡Sai um pouco de glória! ¡Vem para brincar! ¡Vem para arrumificar! ¡ slices de NH qué tipo do balea! Los malos do mar! ¡Sai um poco de glória! ¡Was specialmente quem a un escargado! Os malos do mojo! ¡No duro casi sin морач! ¡As marinas salmadas! ¡Pato! ¡Ruega, Bate�a, Reduja, Solange! ¡Gracias!